Buenas noches damas y caballeros, les saluda Pepe Mendoza, el laudero del desierto Feliz, hoy que es viernes 27 de noviembre, el año de nuestro señor, saludita, del año de nuestro señor 2020, saludita, ay disculpen Para presentarles el nuevo proyecto terminado de un servidor, les estoy presentando a usted Primero voy a decir de quien es este bellísimo y elegantísimo instrumento Esta docerola es de mi buen Arturo Cabello Martínez de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí le estoy presentando ya su bella docerola, mota de oro, como ya quedó bautizada Este es un instrumento que el buen Arturo Cabello tuvo a bien diseñar, armar e ir con varios estilos de los modelos de mis instrumentos Aquí se lo estoy presentando, vamos a empezar con la descripción si les parece Bueno aquí creo que se alcanza a ver bien, este es una docerola, este caja tipo Explorer Como podemos apreciar ahí nada más que estoy con el fondo negro y ando batallando, me traje la camisa negra hoy Pero se alcanza a ver perfectamente, es una docerola caja tipo Explorer con acabado piano caballeros El verdadero acabado espejo, acabado piano en todo su contorno sin bordes El elegantísimo acabado negro piano, uff, mire usted nada más Un acabado súper súper elegante, eso sí, muy limpio, muy delicado El buen Arturo Cabello va a tener que limpiarlo dos o tres veces al día si quiere que se vea así siempre Y cuidarlo tremendamente, de acuerdo, es este, un acabado Este, que al parecer a la vista o a la consideración de muchos es un acabado El color pues, el color negro vamos, es un color, al no tener tanto detalle Porque es totalmente negro, este es un acabado fácil, déjeme decirle que no El acabado espejo es de los colores o de los acabados más difícil de lograr Para que se vea, mire usted, este resultado Aquí a contraluz, en cortito, les estamos enseñando Literalmente es un espejo en color negro, de acuerdo Obviamente con sus cuidados y así va a durar muchísimos años, de acuerdo Bueno, seguimos con la descripción, su puente, tal como me lo pidió el buen Arturo Ese estilo de puente, dejen nomás quito mi tequilita porque voy a tumbarlo y hacemos un desmadre aquí Aquí les estoy mostrando su puente, negro espejo también, con sus pinas, este, negros también Con una pequeñísima incrustación de concha de abulón Ahí su puente, perfectamente octaviado, su mica de cuchilla también en negro espejo Vamos a checar aquí su diapasón El buen Arturo me pidió que, este, a ver, que el diapasón lo pintáramos de negro también Su diapasón es palo de rosa pero lo dejamos también en acabado negro espejo Conmigo usted, aquí en curtito, no, acá a dos metros como muchos los puedan decir Para que no se vean los pinches detalles, este, trochos que hacen, de acuerdo Ahí está, él me pidió que le pusiera en los armónicos traste 3, 5, 7, 9, 12 y 15 Una pequeña planta de cannabis indicus Actualmente legalizada, ya no nos pueden decir nada Ya no nos pueden recriminar Porque igual que el cigarrito, está perfectamente legal, de acuerdo Ahí está, vamos a checar su pala Mire usted, simpatinada de mosca, que bárbaro Un acabado, un acabado súper elegante, súper de gala El buen Arturo me pidió, pónganme mi nombre ahí, en dorado Arturo Cabello, en la pala Aquí, esta tapita, pues, la entrada de su varilla de acero activa Presente en todos mis instrumentos Y de este lado, en la punta, el logotipo Marca registrada, caballeros De un servidor, el laudero del desierto Ya batallamos algunos años para poder hacer la marca registrada Porque, este, había unos problemas de coincidencias ahí, bla 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 Pero por fin lo logramos Este es el sello final del laudero del desierto Seguimos con la descripción Su maquinaria individual, dorada Mire usted Sellada, como debe de ser Y por atrás, uff El mismo acabado piano O acabado negro espejo El verdadero, caballeros Como siempre, el brazo tornillado al cuerpo Unido a una masa súper fuerte Para evitar cualquier tipo de arqueamientos Viene provisto de su pastilla Fishman Precist Blend Activa de puente Con dos sensores Uno de puente y otro de boca Afinador digital integrado Activa una pastilla muy limpia Muy potente Su pin para la conexión de la pastilla Y Del otro lado Pues también su pin Para el tali ¿De acuerdo? Ya al principio Chequeamos lo que es su respuesta al sonido Me van a disculpar Si se me desafina un poquito Es una chinga Son un chingo de cuerdas Y Batalla uno de repente Usted puede apreciar con muy poquita acción De la pua Miren ustedes De acuerdo Excelente respuesta al sonido Que tiene esta docerola Ok Vamos a checar su afinación Por medio de armónicos Como en mi costumbre Tras 3-5 Traste 7 Y la prueba maestra de octavación O afinación Su traste 12 El armónico Perfectamente definido Caballero Lo que quiere decir Que su docerola Su Este Afinación Está perfectamente octaviada Que cualquier figura Que usted haga Antes de su traste 12 Es lo mismo Después de su traste 12 De acuerdo En cuerda pisada En cuerda abierta Ahí se me desafino Disculpenme Ningún tipo de problema De acuerdo Otra cosita Para el buen Arturo Cabrillo Y la gente en general Que me gusta Mostrarme a usted La altura de sus cuerdas Una altura de cuerda Súper profesional Literalmente Embarraza al diapasón Sin proveer Ningún tipo de Trasteo Ningún tipo de Vibración O de Chasquido Por ahí Raro Perfectamente Checada La docerola Sin que tenga Ningún problema Para que el buen Arturo No tenga Tenga una comodidad Tremenda A la hora de hacer Sus figuras Por acá Sus arrastres De acuerdo De esta configuración De cuerdas De cuerdas Cuerdas dobles Casi exclusivas Para el género Cerreño Su puente Obviamente Garantizado Para soportar Hasta cuerdas Triples Si usted quiere No tiene ningún problema El brazo recto Como una flecha Mire usted La comodidad De sus cuerdas Está garantizada Por muchos años Por el tiempo Que usted quiera Obviamente Con los cuidados Necesarios Caballeros Tenemos que Ser conscientes De eso Con los lauderos Porque A veces Hay gente Que utiliza Los instrumentos Como si fueran Una pala Un talache Y este Discúlpeme Que somos Norteños Que somos Sierraños Que somos Medio mostrencos Que lo traemos Ahí en el monte Si Sus botas Su troca Lo que usted quiera Su caballo Su moto Pero Un instrumento musical Debe tener Sus cuidados Y Obviamente Sus precauciones Necesarias Para conservar Tanto Su acabado Mire usted Como lo va a traer En el chingo Monte Esta cosa Esto es para Un evento De gala Verdaderamente De mi buen Arturo Cabello Ok Vamos a darle Otra vueltecita A esta hermosa Docedor La mota De oro Acabado Piano Maquinaria Individual Dorada Super Elegante Uff Cuando el buen Arturo Me diga Échenmela Para acá Se la mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima Tema Tema